Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos a canal Jason Gaming y tenemos la tier list, vamos a armar junto la tier list del mini kit Así que bueno, vamos a empezar muchachos, acá tenemos todas las cartas del mini kit Y bueno, vamos a ponerle, si va a ser meta, jugable, malarda, meme Acá no, a ver, vamos con estas cuatro, acá podría poner otra opción, pero con eso es suficiente muchachos Esto según mi opinión, recuerden que el mini kit siempre conviene comprarlo con oro O comprarlo con plata que también es barato, con las runas, la moneda del juego Si no lo hacen de esta manera, lo van a poner en los sobres de la última expansión Van a empezar a salir a partir de mañana, de los sobres que esté la actualización Mañana 14 horas, 15 horas Argentina, calculo Como siempre, ya van a salir en los sobres de la última expansión las cartas nuevas Así que bueno, el consejo es ese Comprarlo siempre porque aunque muchas veces se usen pocas cartas del mini kit Siempre conviene, fíjense que tienen una, dos, tres, cuatro legendarias Son siempre, ¿no? Imagínense con dos mil de oro compran 40 sobres, 20 sobres, perdón 20 sobres, de los cuales le van a venir dos legendarias Muchachos, una garantizada cada 10, como siempre se dice Y si tienen suerte en las otros 10 sobres van a tener otras legendarias Así que dos legendarias y acá le están dando cuatro legendarias y una épica Así que conviene por todos lados Vamos a empezar con la de paladín Muchachos, la primera acá que tenemos ordenada paladín Vamos a leerla juntos porque si no Esto se va a hacer medio difícil, ¿no? Bueno, el purador, muchachos 5 de maná, 4, 5, buenas estadísticas Provocar gritos de batalla Si tu mazo no tiene cartas neutrales Roba un esbirro de cada tipo Claro, esto es para el paladín puro Paladín puro, muchachos Esto es mejor de lo que pensaba Porque yo digo, roba un amalgama Roba un dragón Ya estamos Pero no En el paladín puro hay un no muerto Que es el estertor Que nos da 2-1-1 a la mano Es un no muerto En el mazo dragón es puro Va encantador también Con dragones, muchachos A los humos si no lo quieren hacer puro Bueno, ya es otro tema Y también tenemos la meca La meca, yo digo, ¿dónde sacamos una meca? Claro, el colosal El colosal de paladín es meca, muchachos O sea que sacamos un dragón Que es mucho valor El colosal Y el no muerto, muchachos 3 cartas de robo con esto Esto es genial Esto se va a usar Esto va a ser meta Así que muchachos Comenzamos con paladín meta Ahí Espectacular, muchachos Aguante los pibes Y vamos con la de Este... Cazador, ¿no? Cazadorcito Esta que vale 7 de maná El hechizo que trae bestias Bueno, prácticamente Vieron el combo que es subí, ¿no? El combo loco Va a estar bueno con King Crash Claro, robamos King Crash Y chau combo, ¿no? Pero bueno Son mazos Memes O metas Que se pueden jugar Después habrá que ver Si Este... Esta carta rinde Descubre una bestia de tu mazo Invoca La sed de maná 10 Invoca también una copia Como dije Esto Para 7 Bueno, queremos invocar bestias caras Claramente La mejor bestia es King Crash ¿No? Y Invocar 2 King Crash Sería bestial Pero bueno Como le dije anteriormente Puede que Termine siendo lenta Que no saquemos grandes cosas Y que no se termine Utilizando tanto Como Este... Esperaríamos ¿No? Así que esta carta Yo creo que es jugable Muchachos La voy a poner acá No creo que vea juego No creo que sea meta Quiero decir Así que veremos Muchachos Si esto Va a ser así o no Después tenemos ¿Qué tenemos? Esta La de Yaman Uno de maná Claramente lo que yo digo No es lo que va a suceder Muchachos Algunas cosas sí Otras no Todos nos podemos equivocar Y esto es un poquito Con la experiencia de uno Saber más o menos Lo que Cómo van a terminar las cartas Uno de maná Transformación llamante Elige un esbirro Descubre un esbirro Que cueste uno Cristal para que se transforme en él Bueno Esto como dije También en el video Es interesante Porque elegimos Y no es al azar Si bien al azar Saben salir bastante bien La evolución Del otro hechizo de uno Esto habrá que probarlo Como les dije Esto es hechizo de fuego Bueno Si va a ser mejor Que el otro hechizo Que transforma Tenemos la posibilidad De transformar toda la mesa Entonces esta carta Habrá que ver eso Muchachos Si reemplaza esa Yo creo que la veo Jugable Muchachos Entonces La voy a poner ahí También A esta cartita Vamos con la de maguito Maguito ¿Dónde está? Porque acá tengo un orden Y después me aparece otro Vamos con la de mago La de mago Que tira dos hechizos Del pasado Esto quiere decir De salvaje El pasado Salvaje es pasado Muchachos Son cartas Son cartas De las panciones Anteriores ¿No? A tu mano Cuestan dos cristales Menos A ver Que cuesten dos cristales Menos Está genial Dos hechizos Yo creo que de los dos Uno nos va a servir Por cuatro de manada Un hechizo Supongamos que nos sirva Y el otro no Y que cueste dos menos Ya paga muchachos Después Claro En el mazo Mago RNG Va a andar seguro Va a ser meta El mago RNG Y los RNG Son difíciles Que sean meta Pero La caja loca Es meta Y bueno Y puede andar Muchachos Así que Yo no la veo mala La veo jugable A esta carta Tranquilamente Muchachos Después tenemos La de Esto que es El brujo ¿No? La de brujo Bueno La de brujo Muchachos Con los sim Van a ser destrozos A donde la tenemos A ver quién La encuentra Primero Muchachos Acá está Esto es un lío Bárbaro Do de manada Le da este hertor Muchachos Le da este hertor A los brujitos A los diablillos Así que Fíjense Invoca un Diaburluk Diablurlock 2-2 A todos los demonios Y murloc amistoso Muchachos Oturgo Último aliento Yo creo que esto Va a haber juego A pleno Barra en la mesa Muchachos Porque con último aliento Encima Bueno De última Se usarán más silencio Para silenciar Las mesas poderosas Ya el Anjoli Con sus estertos Que lleva algo Es bastante molesto Imagínense esto Muchachos Así que para mí Esto va a ser Meta Muchachos Meta Vamos con Yaman de 1 Acá la tenemos Hago algo rápido Porque imagínense Son 38 cartas Si no me equivoco Y si lo hago lento Se van a aburrir Se van a dormir Se van a ir a otro lado Y no quiero Cámara frigorífica Uno demanda Congela un esbirro Y añade una copia A tu mano Esta carta Me parece genial Porque ya les digo Supongamos que Copiemos Congelemos Y nos agarramos Una copia a la mano De una legendaria Por ejemplo Alguna épica Algo que nos sirva Algo que nos sirva Aún en esa situación La veo espectacular Yo la vería Hasta mejor Que la que roba Carta No sé lo que me dicen Jugables Así que esto Yo lo veo Meta Muchachos Y fíjense Tenemos Miniquilla 6 cartas De las cuales Son jugables O meta Según mi humilde opinión Tabernero Obviamente Me puedo confundir Y equivocar 0 de maná Pícaro Vamos con la De 0 de pícaro A donde está Querida Dale que Los pibes Si no se me duermen En el videito Acá estás Tan chiquitas Cuesta Verlas Taberneros Sepan Tener paciencia Aguante los pibes Bueno 0 de maná Inflige un punto de daño Un esbiro Si has jugado Una carta de otra clase En este turno 4 danieles Ok No está mal A ver Para el pícaro Otra carta de 0 Bueno El pícaro Va a salir Un mazo Todo de 0 Vamos a armar Un mazo Todo de 0 De pícaro Que les parece Muchachos A ver 4 danieles Si Tenemos otra carta Yo estoy pensando El pícaro Con la ubicación Que hace muchos hechizos De 0 Puede servir Pero no tanto Porque haría un punto Y no 4 Difícilmente haga 4 En el otro Serviría ¿Será meta? ¿No será meta? Yo pongo jugable Muchachos Tampoco la veo Tan buena ¿Qué más tenemos? Ah La de Bien Vamos un poco mezclado ¿No? Para que nada Se aburre No digamos Todas las clases Primero No Bueno Todo mezclado Así Nadie se enoja 6 de maná Muchacho El esbirro De No muerto De guerrero Provocar Provocar Si tiene 5 puntos De armadura O más Invoca Una copia De este esbirro A ver Invocar Por 6 de más 2 Provocar 3 8 Es bestial ¿No? Quien no lo quiere hacer Tendremos esos 5 de armadura O nos sacarán La armadura Al toque Bueno Con guerrero Tiene mucha armadura Yo la veo Meta O no meta Lo que pasa Que el guerrero No es meta Así que la vamos a poner En jugable Si el guerrero Fuese meta Esto se va a usar Tranquilamente Así que fíjense Que bien que venimos Vamos con la Del arma De DH El arma DH Que tiene Un punto de ataque 2 de Durabilidad Y que hace Último aliento Añade una carta Con proscrito Aleatoria A tu mano Genial Muchacho O sea Esto para un agro Claramente Ojo ¿Por qué no? Para el mazo Proscriptos También Vamos a meterla Ahí En el proscrito Que armé yo Marginado Bastante lindo No es meta Pero Una carta Aleatoria No está mal No es mucho daño Pero es uno de mana Para ir tradiando Hacer cosas lindas Así que yo también La veo Jugable Tranquilamente Esa carta Vamos con La legendaria Loca Muchacho Bueno Un meme De aca Die de mana 1111 Provocar tu carta De coste impar Cuesta un cristal Cambia el coste Para el par Al siguiente turno Este donde esté Cada turno Va a costar En vez de nuestras cartas Sean impar Y cuesten uno Van a ser De coste par Y así va cambiando Todos los turnos Obviamente Ya subí varios Otk con esto Otk Locardis Obviamente El druida Le va a sacar Valor a esto El yaman Con la involución Puede hacer daño También Bueno También Tal vez El Dekafrozen Que tiene La flor de relámpago El cero de mana O sea Por cero de mana Recarga dos de mana Podrá jugar algo más Con esto A ver Claramente Es una carta Que está condicionada Para muchos Arquetipos Y está Entre malarda Y meme ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? ¿Jugable? Yo no la veo jugable Malarda o meme Y da más Para los memes Me parece Que malarda Esto muchacho O sea Malarda Sería mejor Que meme ¿No? Así que Vamos con eso Muchachos Vamos con la de sacerdote Ojo que me puedo equivocar ¿Eh? Y mucho con esa Tal vez Pero no creo Por la experiencia Suelen ser cartitas Que se usan poco Off meta Memes Para divertirse Un ratito Nada más Después Que tenemos ¿Dónde está la de sacerdote? Acá Vamos con sacerdote Sacerdote Hechizo de 1 ¿No? Sacerdote Salieron cosas lindas Para Shadow Abrazamiento mental Muchachos Inflige 2 puntos de daño A un esbirro Si muere Inflige 3 puntos de daño Al héroe enemigo Esto es buenísimo Para como le dije Shadow Esto es meta Esto es jugable Esto es buenardo Esto es Espectacular Tabernero querido Seguimos con la de Brujo 2 de manás 2 3 No muertos Grito detalla Descubre una carta De coste 1 Si tu oponente Adivina tu elección No tiene una copia Estadística es buena Nos da siempre una casta Si el oponente Es como la de mago La de mago es meta Esto en brujo Claro Habrá que ver Que arquetipo El brujo imp Lo quiere usar Yo creo que no El brujo otk Que se está usando Descubre una corta De coste 1 Creo que tampoco O sea Hoy en día Yo creo que no Es una carta buena Jugable Pero no va a ser meta Por los arquetipos Que no son meta Después tenemos la de Sacerdote Muchachos 4 de maná Hechizo de sacerdote A donde me fui Muchacho Sacerdote Acá lo tenemos Pam pam Pim pam pum Acá está 4 de maná Hechizo Esto es para sacerdote Control Puede andar muy bien Misión Control Destruye un esbirro Restona una cantidad Que le entra A la salud A todos los personajes Amistosos Ideal para control Muchachos Así que tranquilamente Esto es jugable Muchachos No sé si meta Porque el Sacer No es meta Hoy en día Pero tranquilamente Va a ser meta En abril Si las cosas Se ponen Un poquito mejor Para Sacer Después tenemos El dragoncito De pala Muchachos A ver el dragoncito De pala Que el pala Está usando dragones Bastante interesante 4 de maná 3 5 Robot dragón Muchachos En vestir Grito de batalla Tiene viento furioso Si hay un robot En tu mano Bueno con robot No vamos a jugar Claro Ojo Ojo Porque el robot El colosal De pala Es robot Así que ojo Que puede Estos 3 5 Con en vestir Garpa Y si tiene viento furioso Tradear 2 bichos Por 4 de maná También garpa Así que esta Tranquilamente Muchachos La podemos ver Meta Yo le tiro acá Un meta Porque el dragón Es meta El pala Dragón es meta Así que le tiro Un meta Ahí Muchachos Meta Viene Los muchachos Se entretienen Vamos los pibes A ver No se como hacer Que este video Muchachos Sea mas entretenido 6 de maná Naturaleza Roba 3 cartas Imbuir 6 Este hechizo Cuesta un cristal Sin mas nada Que decir Esto lo va a usar Druida Siempre 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 De acá A que muera Herston Esto Druida Lo va a usar Si eso Lo va a usar Muchachos Miren lo que es esto Subí el OTK Ayer Al toque Se me comprió La lamparita Digo Si tiene cargar Tiene que haber OTK Carta que haya Con cargar Tiene que haber OTK Esto es fijo En Herston 6 de maná 6 Provocar Se de maná 11 Obtiene Más 4 Más 4 Y cargar Bueno O sea Que 10 10 cargar Con Goof Tranquilamente Y tenemos OTK Esto lo vemos De acá La china Super meta Hasta que Blizzard diga No vas a tener Más 10 De maná Entonces Ahí Se va a ir A otra cosa Pero Por lo pronto Meta No es meta O si Tier 2 Tier 3 Por ahí Yo lo voy a poner Meta Porque para mí Con esas cartas Se va a ser Meta El Sacer Shadow Muchachos Tenemos Que tenemos Esta Cazador Todavía Todavía No vimos Nada De cazador Disculpen La de cazador Acá Llegó La de cazador 1 De maná 1 1 Grito De batalla Robo Un hechizo De coste 1 Bueno Cazador Este Hechizo Cazador Como se dice Los hechizos Estos Bueno Exactamente El que lo dijo No me acuerdo Como se llaman Los hechizos Pero bueno Será meta Si no será meta La carta es buena La carta es jugable Por ahora No es meta Y ojalá que lo sea Pero le vamos a poner Jugable Fíjense muchachos Tenemos un solo meme Y malarda Ninguna Bueno Ahora vienen las malardas Quédense tranquilos Ahí vienen las malardas Muchachos Ahí vienen las malardas Vamos con mago Mago Maguito Magón Bueno 3 de maná 1 4 Después de que lances Un hechizo Inflige un punto de daño A todos los esbirros enemigos A ver Esto es para un mago Control El mago Niña le hace falta Esto Tiene hechizo Tiene los esqueletos Que barren la mesa Esto muchachos Yo la veo Malarda Vamos La primer malarda De mago Muchachos La primer malarda Es de mago Según mi humilde opinión Me puedo confundir Díganme su comentario Que les parece Esta tier lista Vernero A ver que onda Pícaro Pícaro 3 de maná 1 1 1 No muertos Combo Obtiene más 2 colores Ok 3 de maná 3 3 Floja Imbuir 2 Obtiene más 3 Más 3 Ok Ahí me gusta más Ya sería un 4 4 Más combo Sería un 6 6 Ojo Y C de maná 8 A partir de 8 Mantiene de todo esto Obtiene más 4 Más 4 A ver Lo único que puedo decir es Pará muchacho ¿Va obteniendo todo? Sí, va obteniendo todo, claramente. No, porque si te haces el combo no obtiene lo demás. No, no, no. Si ustedes tienen C de mana 8, imbuir 2 y hacen un combo, se suma todo. Esto es lo que creo yo. Así que, a ver, ya un 3, 4, 5, un 6, 6 con un imbuir en turno 3. Supongamos que la robamos en la mano. Tremenda, muchachos. Y en turno 8 hacemos locura. Sacamos un gigante también, la pueden derribar. Pero bueno, a ver, me parece que la janta es jugable. Y yo me la juego, muchachos, porque en la vida hay que jugársela. Para mí va a ser meta, muchachos. Para mí va a ser meta esa carta. Esto va a ser meta para mi humilde opinión, muchachos. Paladín, paladín. La otra de paladín. ¿Qué tenemos? Esta. Ah, esto es un no muerto. 5, 5. No muerto paladín. Bueno, ojo, porque la nueva legendante roba no muerto. Nos podría robar esta, porque tenemos pocos birro no muerto. Y lo podemos poner. Es puro. 5 puntos de unión a tu héroe. No está mal, muchachos. No está mal. Que nos hagamos daño. Ahora la nueva mecánica de pala. Hacerse daño. 5, 5. Hay que matar en turno 3. 5, 5. Y si lo bajamos en turno 7, lo usamos para sanidad. Así que imagínense esa carta. ¿Cómo es? ¿Jugable o meta? Es meta, muchachos. Pala puro va a ser meta. Vamos con Maguito. Vamos con Maguito. Otra carta de Mago de Maguito. En este caso es birro también. 4, 3. Las estadísticas. Grito de batalla. Si lanzaste un hechizo en el turno anterior, descubre un elemental. Ah, elemental naga. Descubre un hechizo anterior. Bueno, es un 4, 3. Buenas estadísticas. Que me da la posibilidad de descubrir un elemental. Me gustaría descubrir un hechizo. Más que nada. Así que la carta no la veo meta. Pero la veo buena. Así que vamos con jugable, muchachos. Y vamos que falta poquito. No se vayan, taberneros queridos. Que seguimos viendo que este mini kit aparenta bueno. Aparenta bueno. Ojalá que sea así. Que hayan hecho las cosas bien. Y podamos ver muchas cartas, muchachos, de estas en los mazos. A partir de mañana ya estoy subiendo. Y no encuentro estas cartas. ¿Qué me falta de esa carta, muchachos? 3. 3 de brujo. ¿Dónde está la de 3 de brujo? ¿No la tengo? Bueno, la de 3 de brujo. Acá está. Que hace daño. 3 danieles en área. A los esbirros. Y un puntito más. Y nos descartamos una carta, ¿no? Es así lo que dice. Ahí está. A ver, para mazos... 2 puntos de daño a todos los esbirros, perdón. Y si has descartado una carta, un puntito más. O sea, 3. Así que es una carta jugable. Para el OTK le puede venir bien. Otra área más. Creo que puede haber mejores o no. Descartando una carta. Para el mazo descarte no es meta. Vamos a ponerle jugable. Yo no la veo mala para nada esa carta. Bueno, ahora vamos con DH. Muchachos, DH. 1 de maná. 2, 3. Excelentes estadísticas para... Para un esbirro. Envestir último aliento y fliege punto de daño a tuero. Bueno, último aliento. Mucho daño. Pero claro, para un agro va genial, muchachos. Así que... Si bien esto no va a ser meta. La vamos a poner en jugable claramente. Después, ¿qué más tenemos? La legendaria. La legendaria de 6 también. Que ya vimos combos OTK con esto. Claramente en algunos mazos meme o meta lo vamos a ver. Y no sé si el primer mazo, muchacho, que traiga el canal va a ser este. Así que esta carta claramente como la otra es meme o malarda. Para mi gusto, jugable, muchachos. Que se va a jugar en el meta. No. Se va a jugar al inicio como toda carta meme. Para hacer combo loco. Y de ahí no creo que vea más juego. El secreto de cazador, tabernero. El secreto cazador que pone 4. 4 invoca 4 zombejas cuando lo atacan. O sea que ponemos esto. Turno 3 del rival o turno del rival. Baja un 3-4, por ejemplo. Se lo mata, muchachos. Así que bastante bueno el secreto. Claramente. Cazador secreto no es meta. Así que tal vez algún día lo sea. Pero tranquilamente este secreto se va a poder utilizar. Después tenemos la de K. 3-4. ¿A dónde estás, amiguita? Esta 2-3. Perdón que 3-4. Ojalá fuese 3-4. Serían las estadísticas geniales. Si han lanzado 3 hechizos con esta carta en tu mano, congela 3 esbirro enemigo aleatorio. Bueno, para el Frozen, ¿cómo la ven, muchachos? Congelar la mesita del rival. Darnos tiempo. 3 enemigos. Habiendo escuchado 3 hechizos, que es factible. ¿Qué sé yo? La veo buena. Tampoco. No sé si va a entrar, muchachos, en el meta, en el mazo ese. Veremos. Después tenemos el hechizo de 1 de maná de Druida. Que también en Druida Misión puede andar. Pero en Druida Misión rota en Abril. 2 puntos de ataque a tu héroe. Inflige el daño equivalente al ataque de tu héroe a un esbirro. Así que esto para eliminar 2 esbirros de entrada puede andar. ¿No? Está interesante. No es gran qué. Pero bueno. Malarda no creo que sea. No creo que sea Malarda. Así que la pongo en jugable. Tenemos el Murloc, muchachos. El Murloc 1-3. Que claramente debería ser algo para que fuese mejor. Pero imagínense que es de cualquier cosa. Puede ir en todos los mazos. Y como va a ir en todos los mazos, va a ser jugable. Lempirata, Murloc, No Muerto, Brujo, muchachos. El Brujo Imp también para darle el estertor con la nueva carta. Así que esta carta, muchachos, yo creo que la vamos a ver meta. En muchos arquetipos va a estar ahí. Hasta esto, muchachos. No, eso no. Porque es neutral. Paladín no creo que vea juego. Paladín Dragón es un dragón también, ¿no? Pero no un dragón es puro. Después tenemos el hechizo de 1 de Guerrerito. Guerrero que descubre provocar. Por ahí lo tenemos. Acá está. Y si lo jugamos ese provocar, si lo juegas ese turno, se repite. Descubrimos otro provocar más. Bueno, Guerrero provocar. Guerrero, la verdad que nunca funcionó eso, muchachos. Así que entre jugable y magalarda. Yo no creo que... ¿Quiere un Guerrero Controlu jugar esto? ¿Descubrir algo con uno de maná? Yo creo que quiere armadura. Quiere otra cosa, muchachos. Después tenemos la ubicación del DK. Muy buena. 3 de maná, 3 de durabilidad. O sea, cada poder de héroe nuestro, muchachos, va a ser un 4-5 con embestir. Claramente vamos a pagar 2 de maná para el héroe. Para sacar el 1-1. Y le vamos a dar 4-5 embestir. 3 veces durante la partida. No 3 veces seguidas. Recuerden. Así que tiene mucho valor. Mucho tiempo. Esa carta yo creo que va a ser meta, muchachos. Pero en los DK va a andar muy bien. Después tenemos el piratita. El piratita que está buenísimo también de pícaro. Pícaro de 1 de maná. Que por acá la tenemos. Si la encuentro. 1-3. Fíjense como la amalgama, ¿no? Pero esto hace, después que tu héroe ataque invoca un pirata. O sea, nos da un no muerto. Un pirata. Nos invoca a un pirata no muerto. Las dos cosas. 1-1. Así que esto también lo veo jugable. Y tal vez meta, muchachos. No sé si ponerlo meta o jugable. ¿Qué dicen ustedes? El muchos arquetipos de pícaro puede ir tranquilamente. Después tenemos el murloc. Que las estadísticas son malas, muchachos. Una pena. Pero claro. Pone 3 murlocs 1-1. Si jugaste un elemental en el turno anterior. Si jugamos una amalgama, claramente lo pone. Pero mezclar murlocs con amalgama todavía no lo veo, muchachos. El arquetipo. Ojalá ande. Pero es una carta jugable. Y podría llegar a ser meta también tranquilamente. Después tenemos la carta de 6. Demaná 5-7. Demonio naga. Grito de batalla. Si has lanzado 3 hechizos con esta carta en tu mano. Invoca un demonio diferente de tu mazo. Invocar, muchachos. No es que robamos. Invocamos. Podemos invocar un 8-8. Podemos invocar cosas grosas. Esto en un big. En un demonios. DH con hechizos. Puede andar bien. Deía que sea meta. Es otra cosa. Pero la carta, muchachos. No me pueden decir que no sea jugable esa carta. Meta va a ser difícil. El colosal de acá también lo mismo. Muy buena carta. Está buena porque los bracitos que salen 2-1 al congelar van a destruir. Así que bastante molesta. Claramente es lenta. Pero bueno. Esta carta no creo que sea meta. Pero sí jugable. Claramente, tranquilamente, muchachos. Después tenemos la de guerrero. Guerrero que 3 de maná, 4-3. Después de que tu héroe ataque obtienes 4 puntos de armadura y robas una carta, muchachos. Yo creo que esto en cualquier guerrero va. En el guerrero enfurecer. En el guerrero control. Es muy fácil tener un arma. Hay armas de sobra en guerrero. Así que yo esa carta, si bien, claro, guerrero no es meta. Quiero decir, se va a jugar siempre, muchachos. Esta carta es buenísima para mi parecer. ¿Y qué más? Terminamos, muchachos. Terminamos la lista. Terminamos porque esto ya lo habíamos hecho. La puse ahí sin querer. Así que déjenme su opinión, taberneros. O no. O me falta la de cazador. Ahí. Creo que ya puse toda. No, falta la de cazador, muchachos. ¿Cómo que no está? Yo ya la había hecho. Así que, bueno. La de cazador era jugable, muchachos. Por la duda. Ahí está. Está ahí también. Así que, bueno. Dejen su like, sus comentarios. ¿Qué les parece? Fíjense que el mini kit. 4 cartas, tal vez. Según mi humilde opinión. No se van a usar. La demás, muchas son jugables. Y muchas van a ser meta. Así que se viene una linda expansión, muchachos. Con meta nueva. Y aguante los pibes.